Hola, 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 usuarios del YouTube. Este es un video informativo donde vengo a decir que he subido dos videos y otros más, obviamente. Pero lo que destacamos son dos videos que pueden estar viendo acá, que es Skull Pitman vs. The World, parte 1, y Shadow of the Colossus, parte 2. Así es, he subido los dos videos a www.negromancia88.com y se preguntarán por qué he subido esta web. Porque YouTube me está hinchando mucho con los videos, mucho con el asunto del copyright. De verdad, ni siquiera me deja poner la intro. Así que, de antemano voy a poner los videos de las primeras partes acá y después ir repartiendo. Eso, eso ha sido todo. Recuerden, en mi página web www.negromancia88.com para más informaciones. Y recuerden, nueva sección de FanDub de Phillip, donde pueden escuchar toda esa música nostálgica de anime y otros temas varios, aquí. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos, adiós.